hola amigas bienvenidas a creaciones y manualidades ángeles tuvimos que usar amigas por esta ocasión vamos a dibujar para abordar este este dibujo se va a llamar más mexicano que el chile ya que estamos este próximos a nuestras fiestas patrias y este es muy importante este hacer donde vayan a dibujar hacer un cuadro y aquí nos dio la medida de 10 y 10 entonces la mitad de 5 para para colocarlo verdad entonces este vamos a lo dibujé para así ya tener noción de este chile más mexicano que el chile vamos a dibujarlo para luego pasarlo a bordar este mexicano tiene que tener sus buenos bigotes esta parte es de uno de sus labios aquí está enchiladito él también sus manos todo eso vamos con nuestro papel pasante o carbón como le dicen estoy yo temerosa de que el papel ese carbón ya no lo fabriquen como anteriormente lo usaban bastante las secretarias en para las máquinas de escribir pero pues como ahorita ya todo es este computarizado que que eso vaya a terminarse y espero que los fabricantes aunque ya han bajado a lo mejor sus ventas que sigan ellos este todavía haciendo este tipo de de producto que nosotros que nos dedicamos a la costura lo necesitamos aunque ya muchas personas pues ya compran sus dibujos ya hechos y ya no es lo mismo pero nosotros que abordamos no podemos estar este pendiente de de lo que hagan ya dibujado porque nosotros podemos este diseñar diferentes trabajos si nosotros vemos algo que nos gusta pues podemos hacerlo entonces es muy necesario el papel pasante papel carbón vamos a hacerle su sombrero a este chile que es más mexicano y nada vamos a ver que si no se han olvidó algo hay caray no se nos está repasando bien va a tener que darle otra pasada porque parece que que no amigas pues para poder aclarar nuestro dibujo tenemos tuvimos que usar tinta china para que ustedes puedan apreciar mejor el dibujo verdad porque con lápiz o con el papel carbón pues este tanto manejarlo se nos borra y queremos que sea más visible para ustedes y así vamos a pasar a abordarlo aquí estamos continuando continuando a este diseñando nuestro nuestro chile mexicano aquí vamos a hacer un bordado pequeño regresamos para luego abordar esta otra parte de aquí muy bien ahorita vamos a cambiar otro hilo pero primero vamos a ir acá a mí le vamos a poner un rosita para que nos quede muy típico nuestro dibujo ya que este charro es muy coqueto aquí vamos a cambiar de hilo aquí ya cambiamos hilo y estamos este ay se me apredó me salió hilo de abajo que se aprieta y se empieza a salir hilo de nuestra bobina vamos a hablar de un bolador abrí pasamos al siguiente muy bien, ahora subimos hacia arriba para terminar acá el pico de nuestro sombrero muy bien, aquí vamos a empezar a bordar el sarape de este chile mexicano vamos a hacerlo pausadamente, un trabajo de macizo aunque es muy poco el trabajo que se hace pero hay que estar cambiando hilo y aquí nos vamos a pasar al otro color de acá muy bien vamos a ver que pasó está saliendo hilo, si se sabe de una vez lo bordamos parejo muy bien, es el color verde, vamos a cambiar hilo también aquí pausadamente vamos a bordar el sarape de nuestro trabajo que estamos realizando muy bien, ahora nos vamos a pasar por acá muy bien bien, ahora vamos a ir para acá para esta parte del sarape aquí ya se nos mascó nuestro hilo, tenemos que acomodar son detallitos del bordado que surgen muy poquito lo que hay que hacer aquí muy bien, continuamos con los otros colores estamos bordando nuestro sarape de saltillo saltillo del estado de Coahuila muy bien, continuamos diseñando nuestro trabajo vamos a hacer un poco de agua vamos a hacer un poco de agua y vamos a hacer un poco de agua si se ha llegado es un poco de agua pero es un poco de agua Le estamos bordando su mano. Aquí vamos terminando nuestro sarape de saltillo y somos mexicanos y a mucha honra. Nos está saliendo un poquito de hilo de la bobina. Casi siempre cuando hago estos trabajos le pongo negro abajo para que nos quede mucho mejor. Tenemos que dar vuelta nuestro aro. ¡Vamos! 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 Aquí ya nos salió bastante hilo de abajo. No así poco a poquito. Parece que lo logramos. Vamos a cambiar hilo. Aquí estamos terminando de diseñar nuestro sombrero para que nos quede muy coqueto. Vamos a dar vuelta nuestro aro. ¡Vamos! 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 Vamos a meter aquí. ¡Vamos! 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 Pues va a girar. Aquí ya ya se nos aclaró. Muy bien. Vamos a encaminar Porque parece que se quiere enhebrar Se siente cuando la máquina Se quiere enhebrar Pero nos vamos poco a poco Muy bien Vamos a otro repase Muy bien Pues amigas Es de la forma que queda nuestro trabajo De este típico chilito Espero que les haya gustado Y muchas gracias por su atención Ahora dale click en me gusta y suscríbete De esta almohadita De la muñeca Este con sus pies de fuera